¿Recuerdan cuando Eric Lira llegó a Cruz Azul y la afición de Pumas le rogaba que no firmase porque aquí no sería feliz? Bueno, pues así les responde hoy el mediocampista de la máquina cuando le preguntaron si dejar Pumas para venir a Cruz Azul fue la decisión correcta. Sin ninguna duda, yo vine a Cruz Azul a dejar marca, eso es lo que quiero dejar y yo quiero que hagan la historia en el club. Y ante la posibilidad de volver algún día a Pumas, esto fue lo que dijo. Si se da una oportunidad de salir, espero que sea del otro lado del charco, porque la verdad en México no pienso otro equipo que no es a Cruz Azul, pero ahorita no estoy pensando en otra cosa más que en el partido del sábado y en estar bien.